Tiene el 11, creo que iba, sí. Bueno, entro aquí en esta partida, me dicen que van cuatro iguales. Vale, vale, vale. Escucha, hombre, ya me ha reventado, loco. ¿A cuál? Esa, esa. No, pero el perro lo lleva él. Ah, ¿a dónde va a tirar esa, no? Pero yo lo mato, dice, ya vete al perro. El perro sé que te viene a reventado, porque va tirando del tío, todo el gato. ¿Pero has visto el pecho del perro? Hombre, pues así está, claro. Vale, ya me he salido, mira, dale. Pero llegas aquí, ya está, ya tiro para dos. Voy a grabar al Lucas Carretero, que se nos va a jugar el Campeonato de España al Benidorm, con sus amigos. Están jugando la melé de Ciudad Asic con Álex Jiménez. Álex Jiménez y Lucas Carretero. Tienen que irse hasta aquí. Hablado. Alá, vamos. Como entro aquí, es que tienen dos puntos ahí, dos puntos, uno solo, ¿no? Bien pegado, bien pegado, tira para tres, Luquitas. Tira por cuatro, distancia diez metros, terreno nuclear. Oh, casi se la lleva. Dos seguro, y tres creo que también. ¿Cómo no te va a dar esa? Van a medir la tercera. La segura, Luquitas Carretero, que voy a tener dos mil visualizaciones como mínimo. ¿Cuántas? ¿Cuántas visualizaciones voy a tener, Luquitas? De trescientas para arriba. De trescientas no me pongo ni a grabar. Para, pues mil. Pero pon pata rosa. No, que rosa, pata negra. ¿Qué coño pata rosa? Tú sabes que siempre... Esto es una súper pata negra, chaval. Aquí tenemos al señor Lucas, Carretero, papi. Juan Carretero. Juan Carretero. Juan Carretero y el niño aquí, que también está, que ha estado jugando. Han hecho bacon como al bacon. Has tenido una mala tarde, ¿no, nene? La tarde es malísima. Una tarde mala la tiene cualquiera, hijo. El sábado lo limpiamos, hombre. Eso. ¿Vas a jugar con ellos, no? Claro. El equipo son los tres, ¿no? No. Mal de antro. Ah, oigan. Muy bien. Esto es un entrenamiento para el Campeonato de España, ¿no? Buena bola de Álex Jiménez Jr. ¿No, no, Juana, ahora o qué? ¡¡Bien pegado! Bien González. ¿Tú quita entonces que han sido dos o tres allí? Tres. Tres, siete, cuatro, ¿no? Siete a favor de los chavales De Álex Jiménez Junio Y lo quita el carretero Vaya Bolón otra vez Que acaba de clavar aquí el amigo Jiménez Si la pego Juego con el terreno libre Tira González la segunda O te impacta bien Tienen dos En el suelo Otro bolón del niño Vaya tres bolones Que acaba de clavar aquí el amigo Jiménez Júnior Señor esto es petanca Petanca buena En este terreno Hay que pegar y hay que arrimar Terreno muy malo Terreno nuclear Ahí la tiene otra vez Estos niños están jugando Están entrenando Que van al campeonato de España El que está allí sentado Y los dos Y los dos Mar Leandro El equipo de Berger Que va a disputar el campeonato de España Se la come Se saca la suya Ramón Bautista Va a tirar Tira para el punto Roza la bola Roza la bola Siguen con el punto Los niños ¿Quién ha ganado allí? ¿Quién ha ganado allí? Rafita iba con Manuel Bolón ahora Bolón de Ramón Bautista Tiro con dificultad Le quedan dos bolas Al niño La saca limpia Se queda con el punto Y ya tienen dos Creo Arriba creo que para tres Con los niños Que están jugando Muy bien Y tercera Tres Nos vamos al diez cuatro Amigos Otra vez Otra vez Va al sitio Todos sois hermanos Todos sois primos Todos hermanos Todos sois hermanos Esto parece una secta de esas Bien jugado Álex Bien jugado Álex Con quien te ha tocado a ti Nene que has durado tan poco Cuando habéis salgado Cuando habéis salgado Habéis durado tan poco La piedra le quita la bola Le ha quitado la bola Esa bola está muy bien tirada Esa bola está muy bien tirada Como está quitado el tiro La piedra Es que Se veía Va a ver Ramón levanta el cielo Vaya bolón Ha levantado detrás del bolo Y como se ha quedado ahí Ojo al dato Escucha Han levantado Han levantado un palmo detrás del bolo Y mira dónde se ha quedado la bola Mira A mí anda ha caído Ahí A mí no levanta la cola No levanta Espectacular Es que jugar por aquí Esto es botería Ahora hay mucha piedra Y va buscando Que haya ahí tierra A ver si la clava Pero están jugando A más de nueve metros Ojo cómo ha levantado la bola Y otra vez va a hacer lo mismo Mira, mira, mira Eso para mí es tiro Entregarse a perder todas las bolas arrimando A ver si la juego aquí Aquí pues engancha su bola Levantala ahí A ver Que pilles algo Igual que te ha jugado la primera El palmo detrás Tercera De Ramón Bautista Al punto Tienen tres puntazos de atrás Yo para mí Tenía que haber repetido El amigo González Esa bolita No es fácil ganar ese punto ahí Decide tirar Tenía que haber tirado antes Ha tirado la primera Ha fallado Tiene que tirar la segunda Ahí no está fácil ganar ese punto Exactamente Ahora tienen cuatro en el suelo Exactamente Lo mismo da igual Fallar tirando Que arribando Ahora no está fácil ganar esos puntos Como busca El pique En el lomito que hay ahí Un sitio que hay claro Va que corra la bola Él no va a dar tanta altura Como Ramón Ahí Muy bien jugado Muy bien como se busca Como busca las ocho horas el niño Para meter la bola Tercera de González El tiro Se va un poquito Se va un poquito de ala El niño le está haciendo la vida a Martí A González y a Ramón Bautista Mira donde se juega la bola el niño En el clarito Ahí que tiene en el lomo Mira, 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 mira Pero se ha metido tres colones Va a tirar loquita Las dos que hay juntas Tienen diez Si salen las dos Pues él partira Esto es tan salvajado Esto es chiquillo Arrima para partida El amigo Lucas Carretero Vaya porrazo A las dos bolas que le ha dado A diez metros Está diciendo a su compañero Que tiene que ser claro ahí Que ya la ha preparado Planeador abajo Eso no Puede perdonar la partida Desmeter la bola Y gana la partida Y perdona Y a veces se paga Hacen dos Se ponen en 12-4 Esas cositas Hay que limar Las luquitas carretero A ver donde pone el bolito Unos siete metros De siete a siete y medio Ha perdonado Loquitas En la partida El niño está jugando como quiere El al está jugando superior Y no es fácil este terreno Arrimar también Al tiro González Bien pegado Un pitifru Mientras viene el autobús Un pitifru El amigo González Va a ver si se lo devuelve El amigo Luguitas Carretero Ahí lo tiene Otro pitifru Bien pegado Por parte de los dos equipos Buena bola De Ramón Están pensando Si tiran o arriban El Ale está metiéndolas todas Va a ver a Ale Ale Jiménez Jr Que lo está abordando el niño ¿Qué te he dicho? Aunque no haya ganado Un puntazo también Y acaba de ganarlo Amigos Ahora dicen que no Van a medir Un centímetro Va a rimar las tercerales Que saber estar en la pista El niño Como se para Las piedritas A sostener Tener escuela En la petanca Sabe lo que hace Y lo que va a hacer Va a tirar Su segunda bola González Se la come Se la come Se la come Se la come Yo no sé ni cómo No es la tal la tuya Vamos a darle ahora El juego Su bola Que está En la parte de atrás Estaba en juego Ahora tienen dos Le sobran Le sobran para salirse Solo van a por un punto Lo tienen muy mal Al bolo Tienen que darle al bolo El amigo El amigo Ramón Bautista Ramón le va a tirar el bolo Es por decir ¿A cuánto lo hacemos nulo? A más de 13 nulos Nene Vale, vale Va al bolo Está muerto Le pega Muy bien Se va con su bola Y ha hecho un puntazo Para no tirar ninguna No, no está fácil Para ganarlo Vale, Lucas He subido la cuestecita Tú sube la cuestecita Y ella sola viene Dos bolas le quedan A Lucas Carretero Hace corto Y ahora se le va Ahora tira para tres El contrario No, 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 no Tira para tres Estás diciendo Que tiras para tres Pues yo como Tú vacila Pues yo vacilo también Bien jugado Hacen dos Y nos vamos al 12-6 Has dicho que tirabas para tres Digo pues tira para tres Estás vacilando Pues vale Pues vacilamos todos Anda va a tirar el bolo Venga Es para ponerme yo Venga Van a cambiar el bolo La posición Nos vamos ya camino Vamos ya camino de Vamos a ver A donde decide tirar el bolo Aquí el amigo Ramón Me lleva loco Bueno Nueve metros Han perdonado La mano que tenía El Duquita Tenía la mano Para salirse Y ahora estos Se están subiendo A la chepa Ramón y González Betanca Hay cositas que hay que limarlas Hay que aprovechar Las jugadas Al 100% Buen punto de Ramón Buen puntito Un punto espectacular Señor Bien pegado Bien Ahora quería hacer lo mismo Tiene un poquito de caída El terreno Antes la ha tenido la caída bien Pues tiene caída Pero esa va un poquito Esa va un poquito Más floja ¿Más floja? Sí Se le ha faltado Le ha faltado Un poquito de fuerza Bien Ales Deja una bola De 80 Pero se puede ganar Esa sí lo gana bien Bien Ramón No se lo piensa No se lo piensa Lo quita es caretero Se la come Y esa la falla Mano para sufrir otra vez Tres bolas en la mano Al amigo González No perdona No perdona Tanto la entrada Muy bien esa bola Un poquito corta Un poquito corta Pero molesta Molesta Le dice Lucas A su compañero Que no falla más Muy bien Muy bien Lo deja todo cerrado Tiene el juego aquí Pero tiene dos puntitos buenos Delante El equipo de Lucas Y Alex Dos bolas muy buenas Delante Pero la entrada está Por las dos Que hay aquí Ahí está el juego Ahí está el juego Sí señor Pero se le va Pero el juego está ahí Si no he levantado yo La bola por eso El juego está ahí Estoy jugando En terreno nuclear Como tú lo veas A reaccionar Esta también Desperdicia la bola No va a ser grave La partida Ya he dicho Que tenía Tres bolitas Muy buenas El equipo Míralo No hacen ningún punto mal Amigos Hacen solo un punto Bueno En caso Nunca se ha dicho Nunca se ha dicho En caso de que Un perrito Se coja el bolito Y se lo coma ¿Cómo quedaría la partida? Porque puede pasar ¿No? Ha dicho un par de Ya no lo han bajado El día que coja Un perro por aquí Y coja el bolito Se ha acabado la partida A ver dónde nos ponen El bolito Me están mareando Ya mucho Esto no sabe Dónde echar el bolito Para ganarle a los niños Esto no sabe Dónde echar el bolito Para ganarle a los chavales ¿Quieren hacerse con ellos? Los niños llevan 12 puntos Vamos a ver 8 metros Buena bola Bolicha casi Ramón Puede ser mano nula Otra vez Guau Pitiflu Seco Se va el bolito Se va el bolito Unos 10 metros Se ha ido A 11 Se supone que está bien De distancia ¿No? De distancia habrá 11 Unos 11 metros Habrá quedado el bolito ¿Está buscando alguna bola tuya? Estaba mirando dónde se había ido La otra bola A ver si la hace crema Ah, eso sí Mirad dónde van las bolas Cuando se metan las matas Estas Hay que llamar a los bomberos Vaya bolón La ha puesto Ramón Bautista Vale, va, vale Lo ganas, tío Esto es una distancia respetable Esta ya es buena también Ahora va el cañonero a tirar Va a tirar luquitas De 11, 12 metros Que hay Uy, bien tirado Hola Si se mete por ahí Y no te das cuenta Luego te vuelves loco Buscando la bola Sí, pero Bueno, nos ha metido Tercera de Luquita De Alex Segunda Hostia, qué piedra que ha pillado Vaya Vaya la que ha liado Vaya la que ha liado La que ha liado El amigo Alex La que ha liado Y es el 13, amigos Alex Es el 13, amigos De la saga de los Jiménez De la saga de los Jiménez Míralo Que el domingo El sábado se vaya Al campeonato de España Ahí está Con su amigo Luquitas Con su amigo Luquitas ¿Luquitas como no apreces? Luquitas Es que has perdonado Una jugadita ahí Que... Una jugadita ya, Luquita Ah, que has perdonado Una jugadita Que estás pasando lo malo Sin fallo Y has venido, Jai Me pone nervioso, Jai Me pone nervioso, Jai Cuando te metan en las cámaras De la televisión española No, esas no Esas no me ponen nervioso ¿Y te pongo yo nervioso? Es solo tu móvil Tan loco porque te grabes Papá frita Va a tirar González Bien pegado Pero hace martillo Siguen con el 13 Hay que pegar esas bolitas, eh Que a 12 metros Hay que pegar esas bolitas Ahora va a rimar A ver, González Hace corto Esto está Señores Esto se acabó Pónense los cuatro Hace el favor Que se haga una foto Que antes no los he sacado Ramoncico Ponte Que antes no los he sacado Ponte González